¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy y en esta ocasión vamos a hablar de PC, PC y ofertas de PC y juegos de PC y todo esto de PC pues resulta que ahí viene el Viernes Negro en Estados Unidos y algunas compañías como Blizzard están ofreciendo las ofertas de Viernes Negro a toda Latinoamérica Steam tiene sus promociones de otoño y como ya pusieron pesos mexicanos si bien que se mueve el tripié es porque mi editor en jefe anda rodando por aquí ¡Hola Wally! ¡Hola Wally! ¡Hola Wally! Entonces es bronca de él ¡Ah! Les decía, Steam ya tiene también sus ofertas de otoño incluido en la tienda mexicana en Mejipesos como quiera que los llamen ellos Bueno, ¿qué les decía de Activision Blizzard? Mejor dicho de Blizzard Entertainment tienen descuento y empezando por World of Warcraft el MMO más famoso de todo el mundo World of Warcraft y todas sus expansiones hasta Mists of Pandaria o sea, Draenor todavía no entra a 75 pesos, todas las expansiones luego, Starcraft 2, Wings of Liberty y Sword of the Heart Heart of the Swarm, al revés este, tienen descuento y los dos la... el juego base y las expansiones a 300 pesos por los dos separadas 150 pesos cada una ¿Ok? se cayó y aparte de eso, Diablo tiene Diablo 3 a 284.50 pesos bueno, muy exacto y su expansión Reaper of Souls a 274.50 pesos esas son las promociones que tiene Blizzard para Latinoamérica estarán disponibles desde el día martes 25 de noviembre hasta el 2 de diciembre a las 12 de la noche o sea, bastantes días toda una semana completa para que ustedes puedan comprar estos juegos 2 de diciembre es martes de la semana que entra así que tienen tiempo todavía para aprovechar además de todas las ofertas de Steam de... de Blizzard va a estar disponible para Mac y para PC así que si tienen la curiosidad de saber qué es jugar Starcraft 2 que si quieren comprar World of Warcraft y empezar a perder su vida ahí o si quieren probar Diablo 3 y todavía no se deciden bueno, es un buen momento hay muchas 50% de descuento y World of Warcraft 75% de descuento una bestialidad así bueno banda, yo me despido este fue todo el anuncio fue una publicidad no pagada por Steam y por Blizzard para que vayan a aprovechen ofertas no hay opinión al respecto las ofertas siempre son buenas menos para tu cartera nos vemos el día de mañana con más noticias sobre videojuegos hasta entonces gracias por ver suscribirse, comentar buenas noches yo soy Kid bye